Gracias, un gusto saludarles a varios temas en el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos, a las 11 de la mañana, solicitaron vía escrito a la presidencia en funciones Rixi Moncada que convocara al pleno para iniciar sesiones y a debatir, discutir temas importantes. A esta hora, todavía, abogado Germán, no se ha convocado para esta sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, Alex. Un placer saludarlo a usted y a todas sus televidentes. Ale, pues efectivamente, después de la convocatoria a elecciones primarias, pues el pleno queda en sesiones permanentes. Y en razón que la consejera Ana Paola Jola presentó un permiso por efecto de enfermedad, pues el pleno tuvo una interrupción. Y aquí, en este caso, le corresponde a la abogada Rixi Moncada retomar las sesiones del pleno para efecto de ir tocando todos los temas que están pendientes para efecto de llegar a feliz término para el día 14 de las elecciones primarias. Sin embargo, según tengo entendido, ayer habían programado tener sesión, pero por el asunto de administrativo ya lo suspendió. Y los compañeros, pues le han pedido de una manera cortés y en base a la ley que sigan trabajando sobre los temas que hay que ir definiendo para dejar ya todo afinado para el día 14 de marzo. ¿Pero tampoco se ha convocado hasta esta hora o no se han convocado para reunirse en lo que va de este día martes? Pues hasta esta hora no he tenido información de que los compañeros hayan sido convocados. Hay que esperar el transcurso de los días y de las horas del día de hoy para ver que... si al final toman la decisión de sentarse e ir avanzando con los temas pendientes. Y uno de los temas pendientes y que tiene a la expectativa el pueblo hondureño es el tema de los nombres en las credenciales, pero ya hay un plazo establecido. ¿Cuándo es el plazo del vencimiento para que los partidos puedan enviar con nombre las credenciales? Mira, el Consejo por unanimidad tomó una decisión de pedirle a los movimientos políticos que presenten los listados de los miembros que van a acreditar a las mesas. Sin embargo, ciertos partidos pidieron prórroga, sus movimientos, como el Partido Nacional pidió prórroga, más algunos puntos ahí que mandó que se lo aclararan. Del IBER creo que pidieron prórroga, y del Partido Liberal pidieron prórroga, y se les extendió hasta el 22 de febrero. Hasta el 22 de febrero tienen para que hagan llegar los listados al Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. Abogado Germán Lobo es miembro suplente del Consejo Nacional Electoral, y queremos que sea un proceso transparente de elecciones, pero que también se acaben los conflictos a lo interno de este órgano electoral, porque también pueden dañar el proceso del 14 de marzo. Gracias.